Música Llega a la tierra, atmósferas 2.0 Prepárate Música Nuestro planeta es, atmósferas 2.0 Siente verde Revista de salud ambiental Música Contiene Naturaleza Medio ambiente Noticias Música Entrevistas Salud Y más Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo Bienvenidos Música Música En la actualidad la protección y recuperación del medio ambiente Es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad Los gobiernos han asumido gran parte de esta tarea Estableciendo políticas públicas y normas que regulen los impactos de la actividad humana No obstante, estos esfuerzos resultan insuficientes Si no van acompañados de una transformación social hacia una mayor responsabilidad ambiental que permita a las personas comprender los efectos e impactos sobre el medio ambiente que causan sus conductas y la del resto de la sociedad Así, para poder hacer frente a estos problemas y forjar políticas eficientes y eficaces es requisito fundamental comprender no solo los fenómenos físicos causantes del problema, sino que también las determinantes sociales que caracterizan el comportamiento ambiental Estamos en una emisión más de Atmosferas 2.0 Bueno, infinitas gracias que nos reciben en sus hogares, en sus lugares de trabajo En tránsito, si van de un lugar a otro, espero que la movilidad sea adecuada y que no les cause mucho estrés Y si les está causando estrés, pues a respirar, a respirar profundo Porque es una de las maneras en que nuestro cerebro se oxigena Y entonces podemos pensar, podemos discernir Ansiosos, acuérdense que no podemos ni tomar decisiones Nada, ansiosos no Entonces nos queremos todos felices Bueno, pues agradezco como siempre en la producción a Isabel Cruz En los controles operativos a Raúl Peguero Y el tema del día de hoy es la personalidad ecológica ¿Qué les suena esto? Personalidad ecológica Un tema que no es muy común tenerlo como en el discurso diario Oye, ¿qué personalidad ecológica traes hoy? No, pero que es un tema que se ha estudiado mucho Porque representa como muchas líneas que inciden en lo que estamos viviendo hoy Yo para empezar quisiera preguntarle a nuestro especialista Gracias al psicólogo Jorge Gastón Gutiérrez Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara Activista de muchos años, escritor Y que ha trabajado en el acompañamiento de muchos temas muy importantes Para nuestra sociedad local, regional y nacional Y bueno, pues, ¿cómo estás Jorge? Bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Un saludo a todo el auditorio Gracias Antes de comenzar, me están indicando que vamos a una información de producción De acuerdo Gracias ¿Qué entiendes por personalidad ecológica? La verdad es que nunca había escuchado el término de personalidad ecológica Pero yo interpreto que es como la formación de cada quien sobre el cuidado ambiental Que cada quien va formando Entonces es una personalidad ecológica para mí Es alguien que es sensible a todo el ambiente que le rodea Y que sabe que todos tenemos una interconexión Y por lo tanto es capaz de cuidar cada cosa o ser Porque de esta manera se está cuidando a sí mismo Bueno, sí, pues vamos a comenzar Psicólogo Jorge Gastón Gutiérrez Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara Y un experto en todos estos temas Desde hace muchísimos años que ha sido tu tema de estudio ¿La personalidad ecológica se nace con ella o se hace? Y buena pregunta Mira, yo considero que en sí el perfil de personalidad en general Se va desarrollando en el camino Yo parto pues del principio de que la definición de una personalidad Es un proceso sociohistórico En el que se concatenan procesos individuales Propiamente de la persona Procesos grupales, procesos colectivos Y procesos sociohistructurales amplios No es lo mismo como puede desarrollarse la personalidad De una mujer, de un hombre En lo más recóndito de la selva del Amazonas Por ejemplo Que en un suburbio de Nueva York No es la misma percepción que se tiene en la realidad No es la misma forma de interpretar esa realidad De sentirla, de vivirla Puede haber variaciones Aunque por supuesto sí hay regularidades Y hay elementos en común En tanto la humanidad redondo Pues de las y los seres humanos Entonces en ese sentido Yo creo que eso es una serie de factores Que se vinculan Que se relacionan Y sobre todo A partir de todo esto que te comento Es muy importante también Cuál es la relación que se establece Entre la persona La sociedad en la que vive Y en la que aporta también Y el entorno La naturaleza por decirlo de alguna manera O el planeta mismo en su conjunto Entonces La digamos La construcción La definición El desenvolvimiento De una personalidad O de la personalidad Obedece a un complejo proceso De relaciones sociales Pero también de relaciones Sociedad-naturaleza Y en ese sentido entonces La personalidad Lo que se llama personalidad ecológica Que bien pueden utilizarse Algunos otros términos Un poco más comunes Pero viene a ser precisamente La síntesis O el producto O lo que se genera De esa compleja relación En esos términos Entonces podríamos hablar De que una personalidad Que pueda también Definirse o identificarse Como ecológica Pues es la de las personas O los hombres Las mujeres Que en su propio desarrollo En su propio proceso De maduración En su propio proceso De relación con otras Con otros Y con la propia naturaleza Va adquiriendo conciencia Va adquiriendo también Emociones Afectos Y va desarrollando Comportamientos O formas De relacionarse Con Más conscientes ¿Sí? Más intencionados En términos De caer en la cuenta De que no debemos Tener una visión Propiamente Antropocéntrica En donde la naturaleza El planeta El ambiente Se convierten Simplemente En un objeto O en un recipiente De recursos Que hay que utilizar Para satisfacer Necesidades humanas Antropocéntrica Que todo gira Alrededor mío Casi Casi Como los narcisistas ¿Verdad? Primero yo Después yo Y pues Luego sigo yo Todos entran En los seres humanos Y desde una perspectiva También individualista Todo centrado en mí Como ser humano La naturaleza Pasa a formar Parte de algo secundario O incluso Terciario Entonces Cuando se habla De personal ecológico Es cuando se adquiere Esa conciencia Cuando se adquieren Esos sentires Cuando se desarrolla Esa práctica Conciencia Que te cae el 20 Como dicen los chavos De alguna manera De alguna manera Efectivamente La visión interna Dicen los gestaltistas ¿Verdad? En buena medida Aunque aquí El reto precisamente Es trascender Que esa visión interna Se convierta también En una visión Social En una visión histórica En una visión planetaria E incluso En una visión cósmica Gestaltista Es una corriente De la psicología Así es Ok Muy bien ¿Y entonces? Bueno Pues podríamos decir Que este término Comienza a utilizarse Un poco más en forma A partir de los 70's Hay dos personajes Importantes a mencionar Que trabajan con este término Uno es Valerio Ortolani Un jesuita Italiano Que vivió mucho tiempo En Puebla Aquí en México Y que incluso Escribió un libro Que se titula De esa manera La personal ecológica Y entre otros Y entre otros Se inspira Por ejemplo En Thomas Berry Que también era Un teólogo Católico Pasionista Este Ambos Ambos comienzan A desarrollarse El planteamiento Precisamente Tomando un buen De fundamentos Religiosos Pero también De conocimientos Y sabidurías Ancestrales De pueblos Y de culturas Originarias De diversas partes Del planeta En donde encuentran Ese elemento En común Precisamente A diferencia De lo que es La concepción Del ser humano Moderna Y postmoderna En donde todo Se centra En el ser humano Trascendiendo Por supuesto Esa visión Neoliberal Capitalista Neoliberal De ver A la naturaleza Simplemente Como decía Como bodegones De recursos Exactamente Úsese Y deséchese Incluso Entonces aquí Lo importante Es desarrollar Y cultivar Esa visión De estrecha Comunión Entre el ser humano Y la naturaleza Entre la sociedad Y el planeta A fin de Trascender Este tipo De comportamientos Pues Destructivos Despilfarradores Toda esta cuestión Por ejemplo Ahora del Extractivismo En donde Los grandes Corporaciones Capitalistas Lo que tratan De hacer Es sobreexplotar Los recursos Naturales Para mantener Las minas Las minas Por ejemplo Es un ejemplo Muy claro Exactamente Para mantener Sus márgenes De ganancia Sin importar Los impactos Sociales Y ambientales Entonces aquí Aquí lo que se Considera muy importante Es cultivar Precisamente Esa conciencia Cultivar Principios Cultivar valores Que nos permitan Transitar De esa visión Antropocéntrica A lo que llaman Una visión Ecocéntrica Una visión Geocéntrica O sea centrada En el entorno En la tecnología En el planeta En la madre tierra Como en algunas culturas También originarias Se maneja el concepto En dar y recibir Aprender a dar y recibir En ser compasivos Así es Así es Y fíjate que de estos autores Que mencionas Hortolani Muy importante Su aportación Y el que trascendieron Su historia Porque La religión judio-cristiana También es de Dame O sea La naturaleza Está para servir al hombre Así es Dios creó al hombre Y la naturaleza Para que Se hace Un usufructo Un insumo Y bueno Esta visión Que cambia Y que dice Pues no ¿Verdad? No Así es No porque todo es finito Y porque todos Tenemos un derecho A estar Y a permanecer En las mejores condiciones Posibles Vamos a ir a una pausa Volvemos Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmósferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos Regresamos La salud Como muchas Otras cosas En la vida Hay que saberla Apreciar Cuando se tiene Y tal vez Nadie la aprecie Mejor Que una persona Que ha recibido Una segunda oportunidad Para vivirla Este es el caso De Johanna Una muchacha Que a sus 23 años De edad Recibió Un trasplante De riñón A ella Se le detectó Insuficiencia Renal Tres años Atrás A mí notaron Que tenía Esta enfermedad Cuando yo llegué Para el hospital Por una gastritis Y Ahí me hicieron estudios Y salió Que tenía Insuficiencia Renal crónica Antes de que Se le detectara A ella Su problema Ya su familia Había pasado Por una situación De insuficiencia Renal Con una hermana De esta paciente Y a la hora De estudiar Al resto De miembros De la familia Pues encontramos Que ella presentaba También datos De enfermedad Renal Su hermana Como un caso Aparte También fue exitosamente Transplantada En el pasado En nuestra institución Pues teniendo La experiencia De mi otra hija Yo me fui dando cuenta Poco a poco Que ya estaba cambiando Tenía más sueños Se sentía más cansada Son síntomas Que empiezan a tener Las personas Que tienen insuficiencia Renal Joana es gemela De Andrea Quien había recibido Ya dos trasplantes De riñón Debido a que El primero Lo rechazó A Joana Le tocó vivir Muy de cerca Estas dificultades Y apoyaba mucho A su hermana Al enterarse De que ella También tenía Insuficiencia renal Su primera reacción Fue rechazar Todo tipo De tratamiento médico ¿Por qué? Porque a ella No se le podía engañar Ella ya sabía Había habido Toda la enfermedad Con su hermana Ella sabía A lo que iba Sabía que iba A hemoviálisis Sabía que A inyecciones Exámenes Ibas a los hospitales Y todo No quería hacer Al principio Nada Porque Me daba miedo Tenía miedo De que yo no fuera Tan fuerte Como ella Lo fue Las diálisis Y hemodiálisis Son terapias Que surgieron Ya hace algunas décadas Que tienen como finalidad Suplir la función De los riñones Pero tienen Algunos efectos Adversos A pesar de que salvan La vida Pues sigue De todas maneras Sucediendo Un proceso De debilitamiento Y agotamiento De la reserva biológica De la persona Que después de algunos años En la mayoría De las personas Ha repercutido De tal manera Que pues llega Eventualmente No se puede prolongar La vida Más allá De algunos años Esta enfermedad Es muy Muy Pero muy cara Aparte de desgastante Es muy cara Y pues nosotros Ya veníamos Con el desgaste De una hija anterior Cuando nos llega La enfermedad de Ivana Pues yo ya no tenía nada Y es triste Porque yo en mi vida Nunca había ido No había tenido Que ir a pedir Y no porque Me sienta yo mal Ni nada Pero Eso de llegar A un Caritas Y decir Como un mendigo Voy a ir a pedir Híjole Es difícil Es difícil Pero por ellos Uno va y hace Lo que sea Si tenga que ir A pedir a los camiones A la calle A donde sea Yo lo hago Joana estuvo Dos años En lista de espera Para recibir Un trasplante Después de tres intentos Fallidos de compatibilidad Llegó la gran oportunidad Para Joana En un trasplante De vivo a vivo En el que Joana No conocía A su donante No, yo no conocía A la donante Había platicado Con ella Porque me la encontré Una vez así De casualidad De que ella Le iba a donar A su amiga Entonces Pero yo no la conocía Ni nada La verdad no Y ya cuando Ella supo Que me iba a dar A mí Pues le dio mucho gusto Igual que a mí Porque nos habíamos Llevado muy bien Cuando nos conocimos Entonces Fue casi casi Nos sacamos llorando Porque pues fue Cosa que nosotros No nos esperábamos Fue además El primer trasplante En dominó Que se hizo En el hospital civil En donde un donante Incompatible Con su paciente Le da el riñón A otro Con el que sí Es compatible Y el primero Recibe el riñón De alguien más La operación Requiere de personal Experimentado Que extraiga el riñón Y lo trasplante Conectando el nuevo riñón En tres puntos Arteria Vena Y ureter El doctor Marco Antonio Covarrubias Ha participado Desde 1998 A la fecha En casi mil Trasplantes De órgano sólido Qué emoción Qué emoción Tan grande Y yo felicito Y también agradezco Profundamente Al productor De esta serie De cápsulas Sentinelas de la salud A.M. Guitrón Que por su talento Podemos escuchar esto Bueno Continuamos con nuestra plática Sobre la personalidad Ecológica Con el psicólogo Jorge Gastón Gutiérrez Un súper especialista En este tema Gracias Mira me vienen dos cosas En este momento A partir de lo que Acabamos de escuchar Y vinculándonos con el tema Creo que un elemento Muy importante Es el de la resiliencia Este La resiliencia Que viene Pues de la física El término Luego se aplica En la ecología Y pues ya Más actualmente Se aplica también En la capacidad De recuperarse De situaciones difíciles De parte de los seres humanos En el urbanismo En el urbanismo ¿Verdad? Sí En ciudades resilientes De Sudamérica Más fuerte Pues hay otros desarrollos Muy interesantes Y otros planteamientos Incluso desde la misma Biología Como los de Margulis En donde se habla Que el sustento básico De la evolución Es la cooperación Y la solidaridad Es que yo le preguntaba Al psicólogo Jorge Aston Él en su experiencia Y de lo que ha conocido Porque ha conocido mucho ¿Cómo le parecía esto? Que nos han dicho Que traemos un componente ¿No? Desde que nacemos En nuestra personalidad Ya dañino Y ya agresivo Y ya gandalla Y ya así ¿No? Y entonces Dado esto Él me está explicando Esto otro Sí, sí Yo sinceramente Tendría una visión Un tanto diferente A esto En contrapartida Yo sí Este Tengo Por experiencias Que hemos tenido No solamente De trabajo De investigación Pues sino en proyectos Propiamente de restauración Ambiental En contacto con la gente Con la naturaleza Lo que vemos Es que el potencial De cooperación En los mismos procesos Ecosistémicos Es lo que da sustento Y permite dar Los mayores saltos Evolutivos ¿No? Y esto tanto En la naturaleza Como en la sociedad Y ciertamente En la relación Entre esos dos componentes De un mismo proceso ¿No? Porque nosotros Somos la naturaleza Naturaleza es nosotras Y nosotros también Entonces esta parte Es muy importante Y el tomar Conciencia de ello El desarrollar Esa conciencia Como yo decía Incluso De alcance cósmico Es lo que resulta Es lo que resulta Fundamental Al hablar De personalidad Ecológica Al hablar Incluso De un concepto Que he estado Trabajando Desde unos años Para acá Que es el de Sustentabilidad Interior ¿No? Se habla mucho De procesos Entre sociedad Y naturaleza Y naturaleza En términos La promoción De la diversidad A la diversidad La diversidad sexual Me gustaría Me gustaría que los Trabajáramos Después de la pausa Que nos dijeras Así Yo sé Que este tema Tan fascinante No se puede reducir Como a una receta Pero Si fuéramos Un salón De chiquitos De jardín De niños De kinder Me gustaría Que nos dijeras A ver Niños Este La personalidad Ecológica Se va a tener Que trabajar Así A partir de hoy Si no lo hicimos ayer Y si no tenemos Incorporados Estos elementos Entonces El psicólogo Jorge Gastón Nos dirá Pues a partir de hoy Porque el pasado Es pasado Y ya no se puede hacer Nada sobre eso Más que Reconstituirse Resituarse Que es parte De la resiliencia Vamos a ir a una pausa Y volvemos Para proteger El mundo En el que vivimos No es necesario Llevar a cabo Acciones de gran aporte Por el contrario Es posible Es posible hacerlo Por medio De pequeños cambios Que mejorarán Su calidad de vida Muchas tintorerías Utilizan El percloroetileno Un químico Que ha comprobado Ser cancerígeno Una vez Que su ropa Está seca Este químico Permanece en ella Y luego contagia El ambiente De su hogar Para evitar Que esto suceda Procure lavar Su ropa Si no tiene tiempo Para hacerlo Déjela en un lugar Que utilice métodos De limpieza En húmedo Tener una huerta Orgánica En su jardín Le asegura La frescura Y el buen sabor De sus alimentos Además Estará consumiendo Productos Completamente libres De químicos Y pesticidas La decisión De cultivar Sus alimentos La mantendrá Activa Preparar La tierra Plantar Las semillas Y recolectar Los alimentos Le ayudará A quemar Bastantes calorías Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos ¿Qué importancia Consideras que tiene La educación ambiental En la formación De las personas En casa Y en la escuela? Considero que La educación ambiental Es muy importante Y sobre todo Que se reciba Desde una edad Temprana Para que así Cuando te desarrollas Sigas creando Esa conciencia Y sobre todo Por la situación Que estamos pasando Hoy en día Ya nuestro planeta Está en condiciones Muy críticas Y es momento De educar A las siguientes Generaciones A cuidarlo Considero que Considero que La educación ambiental Es muy importante Porque es en la infancia Y en la adolescencia Donde se establecen Las ideas Que determinan Nuestras acciones Posteriores Casi siempre Para toda la vida Por lo que yo considero Que es importantísimo Hacer conciencia Del cuidado De nuestro mundo Tanto a niños Como a adolescentes O a cualquier persona Que se cruce Por nuestro camino Ya sea en la casa O ya sea En la escuela Que son muy buenos Ambientes Para lograr esto ¿Qué es para ti La huella ecológica? Y te gustaría dejar Para las futuras generaciones? La huella ecológica Que a mí me gustaría dejar Es participar En la formación De seres conscientes Que sepan Y crean De verdad Que pertenecemos A un todo Ay pues Nos apantallan Estos testimonios La verdad Pues muchas gracias Bueno Continuando nuestra Conversación Con el psicólogo Jorge Gastón Que él es especialista En este tema Precisamente sobre Pues eres activista Desde hace muchos años Además Que esto es una parte Muy solidaria De tu personalidad ecológica Pero has desarrollado Mucho de este tema Por muchos años Y bueno Vamos a continuar Porque el tiempo Nos avanza Y estábamos con que Quizá En la imaginación De que pudieras darnos Una manera muy sencilla De cómo incorporar elementos Para Es decir Que alguien nos está escuchando Y dice Chin Ayer yo Este Era un Antipersonalidad ecológica Por lo que estoy escuchando Del maestro Jorge Gastón Pero A partir de hoy Si quiero incorporar elementos ¿Qué le dirías? Sí Fíjate Comparto una experiencia Luego aprendemos mucho De lo que nos preguntan Un estudiante En una ocasión Con un grupo Estábamos hablando De temas de deterioro Social y ambiental Y entonces Él me decía Bueno Si tenemos todo en contra Y la situación tan difícil ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer para cambiar Al mundo? Entonces Fue una pregunta Que me Orilló Pues a pensar Una respuesta Apropiada En el momento Y lo que le dije Fue bueno Mira Lo primero que Yo te sugiero Que hagas Es bajarte Del pedestal Del superhéroe Porque tú Poder cambiar El mundo Es un proceso Sos histórico Y estamos Como estamos Producto de siglos Incluso De malas prácticas De malas concepciones De cosmovisiones Erróneas Y demás Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cultivar Alternativas Tener primero Conciencia de eso De que tenemos Que sumarnos De que es un proceso Colectivo El proceso de cambio Pero Si puedes hacer algo tú En principio ¿Y qué es ese algo? Ser congruente O sea Ser congruente Entre las formas De pensar De sentir Las prácticas Que hay que hacer Los principios Y los valores Que nos impulsan Las creencias Las aspiraciones Los deseos Para construir Precisamente Un mundo diferente Para construir Formas de vida Diferente Para construir Maneras de relacionarnos Con la naturaleza Y con las otras Y los otros De manera diferente Bien Ser congruente Y porque eso es Pero la congruencia Hay que trabajarla No nos llega Como Hoy quiero ser congruente Así es ¿No? Y ya soy congruente No Si por ejemplo Tú dices Mira ¿Sabes qué? Hoy quiero hacer algo Y te preguntan ¿Y qué? Bueno Quiero Quiero tener una actitud Que me aporte A mi personalidad ecológica Y yo te diría Bueno ¿Qué te parece Que hoy Desde hoy Rescatese todo el PET Que sale de tu casa? Lo acumules Y lo des A quien A quien esté Reciclando Como la vez pasada Escuchamos El caso Exitoso Y de mucha luz Del grupo Cómplices Que recicla Que recicla Con ese dinerito Ayudar a los pacientes De cáncer En el hospital Sí Esa es una posibilidad Por ejemplo Sí ¿Qué implica entonces esto? Pues sí Es un proceso de transición Sí Es un proceso de transición No va a ser fácil No es fácil Requiere además El desarrollo De un código De ética De una serie De principios Y valores orientadores Para que esa congruencia La orientemos Redundo De una mejor manera Y cultivar Una serie De comportamientos De actitudes Y de hábitos Cotidianos En ese sentido Me inspira mucho Por ejemplo Lo que es El buen vivir Los principios Del buen vivir ¿No? ¿Qué quiere decir? Saber comer De manera responsable De manera inteligente De manera que También alimentemos A la tierra No solamente La sobreexplotemos ¿Sí? Saber cultivar ¿Sí? Saber consumir Alimentos sanos Saber beber Pero no estoy Referiendo a Vidas alcohólicas Sino el saber beber Incluso en términos De las experiencias De vida El aprender A fluir Como el río Sobre todo Cuando tenemos Disyuntivas Encrucijadas Problemas muy difíciles ¿No? Saber danzar Ir con los movimientos De la naturaleza También Ese es un elemento Muy importante Saber dormir En el buen vivir Se habla de que Dormimos dos noches Parte de la del día previo Y parte de la del día siguiente ¿Sí? Y que eso Nos permite estar también En vinculación Y en armonía Con los ciclos De la naturaleza Nuestros ciclos Ciclos circadianos Con los de la naturaleza Saber trabajar No como un sufrimiento No como un sufrimiento Sino con alegría Con trabajo colectivo Con el goce De estar logrando Lo que necesitamos lograr Para satisfacer Nuestras necesidades Y no tanto apuntándolo A la explotación Y a la alienación Saber meditar Saber orar En un momento dado Para quienes hacen Esas prácticas Saber llevar a cabo Diversas prácticas Ancestrales También para lograr Más armonía Y equilibrio Interior Que se traduce También en la relación Con lo exterior Saber pensar Saber reflexionar Saber amar Y ser amado Saber escuchar Saber hablar Saber dar Y recibir Como lo decías Hace un rato Saber soñar En términos también De construir Para construir el futuro Como decían por ahí Recuerdo Hay que soñarlo primero También Todos este tipo de cuestiones Si comenzamos a cultivarlos De manera cotidiana Creo que nos van a dar Muchos elementos Para desarrollar Nuestra capacidad Y nuestro potencial Como seres humanos Hombres, mujeres Que podemos lograr Una mejor relación Entre sí Una mejor relación Con la naturaleza Cultivando los valores De la paz De la armonía De la solidaridad Del amor De la igualdad Etcétera, etcétera Tú mencionaste Algunos elementos Que podría contener Una personalidad ecológica Y hablaste De la humildad De la solidaridad Del sentido De trascendencia De la compasión Así es Por supuesto El aprender El aprender A sentir El sufrimiento De la otra Del otro A solidarciarnos Con ello Y hacer algo Con ello Empatía Así es Hacer asertivos Así es Definitivamente ¿Qué es lo que En todos estos años De estudio En tu profesión En tu carrera Como psicólogo Pero como psicólogo Ambiental Has notado En nuestra localidad En nuestra región En nuestra nación Mira Por un lado Yo vería Que procesos Macroinstitucionales Los veo Por decirlo así Los veo Atorados Los veo Bloqueados Por más que se habla Por más que hay un discurso Institucional En el sentido De que se pone Más atención A las problemáticas Ambientales Al mejoramiento Del ambiente Y demás Considero que los procesos De industrialización Transformación Comercialización Consumo Siguen apuntando Al consumismo Siguen apuntando A la cultura De los desechables Lamentablemente Apuntan a un Sobre extractivismo Extremo De lo que llaman Los recursos naturales Pero a la vez A la vez veo Comparativamente Digamos De 30 años Para acá Como también Hay más gente Más personas Más grupos Más colectivos Que están preocupados Por esto Y que están Construyendo alternativas Antes de que se me olvide Porque hablando De la gratitud Quiero agradecer A Eduardo Rubalcaba Por Planeta Multicolor Por esta sección En donde él desarrolla Precisamente Lo de la huella Ecológica Y hay un dato No sé si estarás De acuerdo Jorge En que Una encuesta De UNESCO Penuma Nos dijo Que los jóvenes Están muy inconscientes No creen Que están impactando Al mundo Y yo volviendo De la pausa Te voy a pedir Que conversemos Con esto Porque yo veo Muchos movimientos Jóvenes Muy ilustrativos Y muy luminosos Y muy entusiastas Pero esta encuesta Fue así como Como un ladrillo Que te cae Los jóvenes En el 80% No creen Que impactan Al mundo Volvemos Es breve La pausa Volvemos Hoy en Planeta Multicolor Te voy a explicar Que es la huella Ecológica Y al final De esta cápsula Podrás vincularla Con la personalidad Ecológica Para comenzar Imagina esta escena A ver si te suena conocida Requieres un producto Y vas al supermercado A adquirirlo Empiezas a caminar Por los pasillos Y oh Cuantas cosas multicolores Llama tu atención Ibas por un par de cosas Y de pronto No sabes cómo Ni en qué momento Se llenó tu carrito Hasta el tope Pero llegas a tu casa Completamente abastecido De botellas Latas Y envases Que luego llegarán A tu bote En forma de basura Ahora te pregunto ¿Realmente necesitas Todo aquello Que compraste? ¿Sabes cuánta agua Energía Y recursos Se necesitaron Para producir Cada objeto Que adquiriste? ¿Conoces cuál es El impacto Que en la naturaleza Causó el producir Esas cosas Y cuál es el impacto Que tendrán Sobre la naturaleza Tus desechos? Si la respuesta Fue no Entonces no eres Un consumidor sustentable Y es preciso Que descubras Cuál es la huella Ecológica Que estás dejando Con tu estilo de vida Y tu personalidad No ecológica Una encuesta Realizada por la Organización ACATU En Brasil Como parte De un proyecto De la UNESCO Revelaron que el 80% De los jóvenes Que entrevistaron Pensaban que sus acciones No tenían ningún Impacto en el mundo Ah Pero ninguna especie En más de 500 millones De años De la historia De la vida Ha generado jamás Un impacto Tan grande A la biosfera Como lo hace La especie humana ¿Qué es la especie? Hay mediciones Científicas Ya definidas Para calcular La huella Ecológica De una ciudad Y hasta una nación Probablemente Esto aún No lo sabías Pero ahora Que eres consciente De que tu estilo De vida Deja una huella Ecológica Valdría la pena Analizarlo Y comenzar A adquirir Hábitos sustentables Que te permitan Construir Una personalidad Ecológica Reportó Para Atmosfera 2.0 Eduardo Rubarcaba Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos Recientemente El CUCBA Realizó una serie De investigaciones En donde se descubrió A través de pruebas Que si se utilizaba Maíz De mejor calidad En las frituras Industrializadas O en la industrialización De las frituras Más bien Podríamos obtener Alimentos De mucha mejor calidad Es un proyecto Sumamente interesante Los invito Los invito a ver la información El objetivo es que las frituras Que tanto nos gustan Se conviertan en un alimento Dado que este grano De maíz Con mayor calidad De proteína Va a aportar El doble De nutrientes Contiene dos tipos De aminoácidos Que los humanos No podemos generar Que son La lisina Y el tritofano Les voy a decir Un dato importante La calidad En cuanto a la proteína Del maíz De alta calidad De proteína Es semejante A la leche Estos granos Contienen un grupo De genes Que dan la característica De alta calidad En proteína Y para obtenerlos Hay que ponerlos Sobre una mesa Luminosa Y distinguir Los más traslúcidos De los cristalinos Porque entre más cristalino Sea el paso de luz Mejore su calidad Lo que se trata Es de no tener Granos Completamente opacos Como estos Porque estos Son muy blanditos Y son muy susceptibles Al ataque De los insectos Además De que el peso Específico Del grano Es muy bajo Las frituras Tienen muchas grasas Saturadas Tienen altas cantidades En sodio Son deficientes En fibra y proteína Y no tienen vitaminas Ni minerales Pero si se llegaran A producir Con maíz De mayor calidad Entonces Se trataría De un alimento Y no de una comida Chatarra No son transgénicos Son de manera natural Es decir No van a causar Absolutamente Ningún mal Que se les achaca A los transgénicos La universidad Les ofrece Este tipo de productos A las empresas Que estén interesadas Se acerquen Y que a las personas Pues traten de consumir Lo menos posible Los alimentos Chatarra Que tengan cuidado En seleccionar Los productos Que les ofrezcan Una mayor calidad Mientras este proyecto Se lleva a cabo Hay que cuidar La dieta No se trata De satanizar Las frituras Sino simplemente Cuidar las cantidades Que comemos Disfruta lo que comes Pero con equilibrio Muchas gracias Al doctor Florencio Reséndiz Es el profesor Investigador Del departamento De producción agrícola Del CUCBA Agradecemos Al programa Atmosferas TV Por ayudarnos Con estos contenidos Y a la reportera Sandra Quiñones En voz en off Bueno pues Estamos entrando Al final Del programa Y antes de la pausa Nos quedamos Con esto Esta cosa Que yo comentaba De que según Esta encuesta De UNESCO Penuma El programa De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Que se hizo en Brasil El 80% De los jóvenes Creen Que no impactan Ni a su localidad Ni a la región Ni al mundo Con las actividades Que realicen Bueno aquí el punto Yo diría En mi opinión Que no es propiamente Derivado esto De la personalidad De los jóvenes Sino Que educación Se recibe Que influencia Se tiene de parte De los medios De comunicación De las redes virtuales De muchos otros Elementos Del entorno En el que se desarrolla Estas personas Estas y estos jóvenes En donde se cultiva Pues de acuerdo A las visiones dominantes A la visión De mundo dominante Que es muy propia Del sueño americano Donde se cultiva El individualismo El inmediatismo El consumismo Yo lo que puedo decir Con la experiencia Que tengo con jóvenes Muchas veces recibo Grupos de jóvenes En un principio Que ni siquiera Ponen atención A las noticias Del día Pero si tú comienzas A compartir Ciertos insumos Ciertas ideas Ciertos planteamientos Yo siempre les digo ¿Saben qué? Sálganse del corralito De la enajenación Y hagan travesuras Anímense Sí, este Y detona Detonan procesos Interesantísimos En donde las Y los jóvenes Por sí mismas Por sí mismos Caen en la cuenta De todo lo que son Capaces de lograr Para realizar cambios En sus formas De pensar De sentir En sus prácticas Concretas Cotidianas Y la forma Hasta de amar Así es Por supuesto Y de relacionarse Entre sí Con la naturaleza Sí Y así es Como muchos De los proyectos Que nosotros Desarrollamos De carácter Participativo De restauración Ambiental Adquieren fuerza Adquieren fortaleza Cultivan voluntades Cultivan el trabajo Colaborativo Y muchos jóvenes Dicen ¿Sabes qué? Nunca había hecho esto Nunca había estado En un proceso Como este Y hay un Proceso de fascinación También Y de compromiso Y de expansión O sea Detonan Y se expanden Y ese mensaje Lo pueden compartir Con otras Y con otros Entonces No es algo Propiamente De los jóvenes Es la cultura Es el entorno Dominante Con esas visiones De mundo distorsionadas ¿Sí? Que hay que trascender Y yo estoy Plenamente convencido Con la experiencia Que tenemos De que es factible Y ojalá Tantas y tantos jóvenes Con lo que hemos Compartido esto Y de los que hemos Aprendido mucho Pudieran Quisiera tenerlos aquí Para que en coro Compartieran ¿No? Ese proceso De cambio Que han sido Este Es un proceso En el que hemos sido Alumnos Y hemos sido Maestros En un continuo Y que no Y que no somos Piedras No somos monolitos Cada día Podemos tener Un proceso De aprendizaje Si estamos abiertos A reconocer Que sí Que a lo mejor Ayer sí fuimos Candallas Corruptos E impunes Pero lo importante Es decir Bueno pero a partir De hoy No A partir de hoy Como dice El psicólogo Jorge Gastón Vamos A reaprender O aprender El buen vivir Hoy no voy a comer Chatarra Y voy a buscar Esa friturita De nopal Que es una alternativa Saludable O de amaranto O de quinoa O qué sé yo Exactamente Que ya está viendo Cada vez más Si no está Invéntala Así es Si la friturita Sana no está En tu localidad Hazla Y comercialízala Tú puedes hacerlo Y porque podemos hacerlo Los mexicanos Somos un pueblo De tantas genialidades Incluso intercambial En trueque Que ya está poniéndose Tomando cada vez más Presencia Los trueques Agroecológicos Exacto En el Armato de Cotianguis local Y entonces Estamos generando Muchos elementos Que el maestro Jorge Gastón Nos ha favorecido Con esta plática De decir Para una personalidad Ecológica Seamos humildes Busquemos información Hay que formarnos Hay que educarnos Quiero que me des Tu mensaje final Mira Yo diría Me viene ahorita No podemos cultivar La personalidad Ecológica No podemos cultivar La sustentabilidad Si no somos sustentables Personalmente Personalmente No podemos buscar No podemos buscar La sustentabilidad Ambiental Política No podemos Luchar por la democracia Por la justicia Por la conciencia Si dejamos de lado Nuestra propia sustentabilidad Nuestra propia justicia Si somos injustos Injustas con nosotros Si somos inconscientes Entonces hay que cultivar Todo eso En lo personal Que es parte de un mismo Proceso social Global Planetario Si Entonces para mí Eso sería muy importante Redundo No podemos cultivar La justicia La democracia La sustentabilidad Si somos injustos Si somos injustas Si somos antidemocráticos Antidemocráticos Si somos insustentables Si somos inconscientes Con nosotras Y nosotros mismos De ese vínculo Estrecho y profundo Entre lo personal Lo social Y lo planetario Vamos a romper esquemas Y Y Y gracias por lo que nos pudieron Dar los gringos En lo bueno Algo nos pudieron dar bueno Poco Pero bueno Eso poco Gracias Pero Rescatemos Esta parte del mexicano Tan hermosa Que tenemos Que viene de nuestros abuelos Y de nuestros tatarabuelos De nuestros tatas Y de Y también hay que reconocer Bueno También los mexicanos Cosas que no No hacen Para Para Construir En lo positivo En luz Pues también desecharlas ¿No? Digo También O sea Por eso digo Hay que romper esquemas Bueno pues Llegó la hora de agradecer Y agradezco a la Semadez Jalisco Agradezco A los hospitales civiles Y agradezco Al CUCBA De nuestra casa de estudios Porque sin ellos No sería posible Que ustedes nos escucharan Muchas gracias Agradezco a todos los colaboradores A Marla y Regina González En los testimonios Y a las personas Que nos hicieron favor De participar En ellos Agradezco Agradezco especialmente Al psicólogo Jorge Gastón Gutiérrez Profesor Investigador De la Universidad De Guadalajara Escritor Activista En esta cosa De la ecología Desde hace muchísimos años Desde que ser ecologista Parecía como el ecoloco ¿No? Desde entonces Desde que tuvo que picar piedra Y abrir puertas A veces de manera muy forzada Gracias Jorge Gastón Muchísimas gracias A ti Y me hizo el enorme favor Jorge De regalarme un hermoso libro Que se llama Sembrar árboles Sembrar conciencias De su libro Una experiencia de restauración Forestal participativa Jorge Gastón Gutiérrez Roseta Hernández Muchísimas gracias Al contrario Gracias Gracias por estar a ti Aquí Y a ustedes Bueno pues lo que Lo que no hicimos hoy Lo que no hicimos ayer Ya no lo hicimos ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes conmigo? Ok Entonces de aquí en adelante Hoy Hoy Vamos a hacer algo Chiquito Hay que ponernos metas chiquitas No enormes Porque luego Este Nos abruma ¿No? Nos abruma la situación No Las metas chiquitas Pero desde hoy Desde hoy Como dijo Jorge Gastón El buen vivir El buen comer La solidaridad con el otro La empatía Hay que Que yo soy muy poco empático Y caigo muy gordo Pues hay que trabajar eso ¿No? Hay que ser asertivos Es que yo no sé decir las cosas Pues hay que trabajar eso Hay que trabajar Y trabajando y trabajando Como dicen De poquito en poquito Se llena el jarrito Esto fue Atmosferas 2.0 Gracias por el favor de su atención Hasta la próxima Atmosferas 2.0 Revista de ecología y salud Saber vivir Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!